¡Hola chicos! Espero estén muy muy bien, ya que estoy muy contento de... ¿Qué me ves, hijo de puta? ¿Acaso me viste, cabrón? ¡Lárgate! Bien. Ahora sí, chicos, perdonen. ¿Cómo están todos ustedes? Como ven, estamos en GTA Online. Después de, creo, una semana que dejé de subir el video de... Que había subido el video, perdón, de Call of Duty Advanced Warfare. Bueno, pues ahora les voy a traer también GTA Online. Y precisamente este video es para saber cómo quieren que lo suba. Prácticamente yo no quiero subir lo que es la campaña. ¿Por qué? Porque el juego ya tiene más de un año que salió. Entonces creo que lo veo, pues, un poco... Un poco loco el que lo suba, ¿no? O sea, no tiene caso. Espérame, déjenme marcar mi casa, por favorcito. Ahí estamos. Porque quiero enseñárselas también. Bien, este... Pues les decía, el modo campaña no creo subirlo. Pero si ustedes quieren que lo suba, lo subimos, ¿va? El online, pues, obviamente, sí. Quiero que me den ideas de qué es lo que quieren, más bien. ¿Qué es lo que quieren que yo suba? Porque hay infinidad de videos en YouTube sobre GTA Online, sobre secretos y la chingada. Entonces, pues, YouTube prácticamente está atascado de lo que es este... De lo que es este juego, ¿no? Prácticamente. Y, este... Para reclutar gente para mi crew, chicos. Sí, reclutar gente porque acabo de crearme... Bueno, no. Este... Este... Esta cuenta que tengo la tenía desde que tenía el PlayStation 3, ¿ok? Entonces, para los usuarios que compraron el juego para la consola de PlayStation 3 y regresan para la PlayStation 4, tenemos como que un contenido adicional extra a lo que es este... A lo que es nuestro jugador de multijugador. Si se dan cuenta, en mi dinero traigo más de un millón, un millón sin mi cacho. Debido a que es el personaje antiguo. ¿Y por qué dirán, Fromus? Bueno, es que eres nivel 26 y ya tienes un millón. Pues, ¿qué has estado haciendo? Bien, pero me lo estoy pasando, cabrón. Bien, pues, nada, chicos. Bueno, chicos, si ustedes recordarán, anteriormente cuando hackearon los servidores de Rockstars en las ediciones de PlayStation 3, mucha gente recibió más de un millón. En mi caso, fueron dos billones de dólares que recibía mi cuenta de GTA Online, los cuales, pues, desfilfarré a lo loco. O sea, te quedas loco, chico. Pero, como ven, esta es mi casa. Bueno, es mi apartamento. Uno de los más caros del GTA Online. Como ven, es en lo que me gasté el dinero. Y en varios coches que ya la mayoría no los tengo porque no me gustaba. Así que, bueno. Les seguía contando. Entonces, recibí ese dinero y como a los 3, 4 semanas, Rockstars se dio cuenta y empezó a quitar dinero. Pero, obviamente, no del todo. A mí me dejaron con, si no mal recuerdo, como con medio millón. Medio millón en mi cuenta. Los cuales no me los quitaron por, no sé por qué razones. Yo creo porque han de haber dicho, bueno, este amigo a lo mejor sí tenía esta cantidad. Y decidimos dejársela, ¿no? Pero, bueno, este no es el caso. El caso es el siguiente. Quiero que ustedes me digan qué es lo que quieren que yo suba a GTA Online. O sea, hay infinidad de cosas. Misiones, este... Saltos con paracaidismo. Un montón de actividades que te dejan hacer este juego que te quedas loco. Y, bueno, también para reclutar a esas gentes, a esos guerreras que tengo en mi canal, para que se unan a mí, a mi clan de... Mi clan, bueno, es que estoy con el COAT todavía. No, que se unan a... Que se unan a mi crew de GTA Online. La crew se llama... Voy a dejar en el link de la descripción del video todos los datos, pero se llama Familia Michoacana. O sea, esto es a... Debido a lo... El nombre más bien es debido a una... A un cártel de México de narcotráfico. Muy conocido. Y dirán, ¿por qué formos un cártel de México? Bueno, México se da a conocer mucho por esto. Por los cárteles de la droga. Entonces, este... Dije, bueno, si no lo puedo hacer yo en la vida real. Que no me gustaría. Cabe resaltar eso. A mí no me gustaría ser una persona que mate, que asalte, o que estén malos pasos en la vida real. Sino solamente en los juegos. Y qué mejor que hacerlo aquí. Así que, bueno, este... Ya me estoy emperando. Ya no sé ni lo que estoy diciendo, cabrón. Así que, bueno, este... Si se quieren unir, no olviden agregarme la cuenta de... De este usuario. Es capo mexicano. Por si me quieren agregar. Soy de PlayStation 4. Y empezaremos con el desmadre ya... Dentro de una o dos semanitas. Porque esta semana que viene voy a estar de viaje. Así que no voy a estar. Pero para los que se quieran unir, pues aquí estaremos. ¿Vale? Ya que estoy pedo, pues ya me voy. Y... Frommus se despide en este estado... En este estado de ebriedad. No lo puedo creer. Que Frommus siga siendo el mismo de antes. Así que chicos, darle like, comentar. Favoritos. Y chicos, díganme. De verdad me urge que me digan qué es lo que quieren que suba. ¿Ok? Porque he visto que a mucha gente no les gustó lo que es el Call of Duty. Entonces, yo sé que ustedes están acostumbrados a Minecraft. Pero también necesito de su apoyo en otros juegos. Porque a lo mejor les aburre ya Minecraft. Pero no, no, no. No se espanten que yo voy a seguir trayendo Minecraft. El Minecraft lo tengo aquí guardado. Y de hecho, acabo de grabar una partida del episodio 1 de Imperio Azteca edición PlayStation 4. Así que chicos, los veo la próxima. No olviden abrazarse este día del 14. Día del amor y la amistad. Y de prestarse a las novias. O de irse con las putas. Chicos, a darles amor. Hasta la otra.